Puebla es el tercer estado del país con mayor número de incendios forestales, esto de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. Vamos con las cifras. En lo que va del año se han registrado 1.223 incendios forestales en 26 entidades federativas, afectando una superficie de 23.333 hectáreas. De esta superficie, el 94% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6% a arbóreo. Las entidades federativas con mayor número de incendios son México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Jalisco, que representan el 88% del total nacional. Del 26 de febrero al 4 de marzo del 2021 se presentaron 155 incendios forestales en tres entidades federativas. Las más afectadas fueron Puebla, México, Morelos, Zacatecas y Michoacán, que representan el 73% del total registrado, esto de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. Tan solo en Puebla han sido un total de 666 incendios los que se han presentado hasta el corte del 4 de marzo de este año. Esta cifra también coloca al estado poblano en el quinto lugar a nivel nacional, con más superficie afectada, con 1.360 hectáreas dañadas por el fuego. En la capital poblana, del 1 de enero al 9 de marzo, se han atendido por lo menos 474 incendios, esto de acuerdo con bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con la propia dependencia, actualmente son 314 los elementos que han colaborado en sofocar estos incendios que han ocurrido principalmente al norte y al sur de la capital poblana, en su mayoría en pastizales. Con imágenes de José Sánchez, Yoaly González, Azteca Noticias.